Madre yo al oro me humillo, ver es mi amante y mi amado Pues de puro enamorado de continuo anda amarillo Que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don, dinero Nacen las Indias honrado donde el mundo le acompaña Viene a morir en España y es en Génova enterrado Y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don, dinero Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color Persona de gran valor, tan cristiano como moro Que pues de ahí quita el decoro y quebranta cualquier fuero Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don, dinero Son sus padres principales y es de nobles descendientes Porque en las venas de oriente, porque en las venas de oriente Toda la sangre son reales y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don, dinero Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado Pues de puro enamorado de continuo anda amarillo Que pues doblano sencillo, hace todo cuanto quiero Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don, dinero Es don, 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 din, don, es don, dinero Es don, 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 din, don, es don, dinero